¿Cuándo se acerque a una intersección con un semáforo amarillo parpadeante? A. Usted debe detenerse completamente en la intersección. B. Usted debe mantener su velocidad normal. C. Usted debe bajar la velocidad y continuar con cuidado. C. Usted debe bajar la velocidad y continuar con cuidado. Una luz amarilla parpadeante indica que usted debe estar alerta y proceder con precaución. Esta señal significa Una señal amarilla o amarilla verdoso de cinco lados indica Zona escolar o cruce escolar Esta señal significa A. No entre B. Deténgase más adelante C. Construcción o mantenimiento más adelante C. Construcción o mantenimiento más adelante Estos dispositivos y señales de control de tráfico se utilizan para marcar las zonas de trabajo de construcción, mantenimiento, inspección y servicios públicos. Estos ayudan a dirigir a los conductores y peatones de forma segura a través del área de trabajo y lo hacen seguro para los trabajadores en la carretera. Manténgase alerta y conduzca con precaución, ya que las multas pueden duplicarse en las zonas del área de trabajo. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? A. Estar atento de una estación de trenes más adelante B. Señalizar antes de continuar C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes Una señal redonda significa que se está acercando a un cruce de ferrocarril. Esta señal se encuentra a unos cientos de pies frente a los cruces y le alerta para que reduzca la velocidad, mire, escuche y prepárese para detenerse. ¿Quieres hacer un test de UDMV? Vámonos a Cheatsheets.com y obtener tu cheatsheet. Si maneja más rápido que otros vehículos en una calle con un carril para cada dirección y adelanta continuamente a otros vehículos usted A. Llegará a su destino más rápido y más seguro B. Incrementará sus posibilidades de sufrir un accidente C. Ayudará a disminuir la congestión vehicular B. Incrementará sus posibilidades de sufrir un accidente Usted debe evitar adelantar otros vehículos en caminos de dos carriles Cada vez que adelanta, aumenta sus probabilidades de estar en un choque Las señales con fondo naranja significan A. Advertencia general B. Advertencia de construcción y mantenimiento C. Regulador El color naranja se usa sólo para señales de advertencia de construcción y mantenimiento Esta señal significa A. No hacer vuelta en U B. No dar vuelta hacia la izquierda C. No dar vuelta hacia la derecha Cuando existe esta señal, está prohibido hacer un giro a la derecha Sería inseguro e ilegal hacer un giro a la derecha en una intersección donde esté esta señal El límite de velocidad en zonas escolares es de A. 15 millas por hora B. 20 millas por hora C. 25 millas por hora B. 20 millas por hora El límite de velocidad en las zonas escolares de Delaware es de 20 millas por hora Usted debe estar especialmente atento ante la presencia de niños cerca de las escuelas y en los distritos residenciales No acelere en las zonas escolares ¿Debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al? A. Moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose B. Moviéndose hacia el carril derecho y manejando lentamente hasta que pase C. Deteniéndose inmediatamente aunque esté en una intersección A. Moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose Usted debe ceder el derecho de paso a cualquier vehículo de emergencias que esté usando la sirena y las luces rojas Haga esto conduciendo hacia el extremo derecho de la vía y deténgase teniendo cuidado de no hacerlo en una intersección Podrá seguir después de que el vehículo haya pasado A medida que aumenta la concentración de alcohol en sangre, BAC, usted está A. Más intoxicado B. Más obro C. Más coordinado A. Más intoxicado La concentración de alcohol en la sangre es una medida del porcentaje de alcohol en la sangre de alguien Cuanto mayor es la concentración, más deteriorada está una persona Esta señal le indica A. Hay una colina inclinada más adelante B. No se permiten camiones en la colina C. Hay una vía de saca más adelante A. Hay una colina inclinada más adelante Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal advierte a los conductores sobre una próxima pendiente empinada Disminuya la velocidad y prepárese para cambiar a la marcha más baja para controlar su velocidad y proteger sus frenos de daños No debe hacer paradas repentinas frente a camiones y autobuses grandes porque A. Los conductores de vehículos pequeños no pueden ver adecuadamente grandes camiones y autobuses en sus espejos retrovisores B. Los camiones y autobuses grandes, debido a su tamaño y peso, requieren distancias más largas para detenerse que los vehículos de pasajeros más pequeños C. Los camiones y autobuses grandes viajan a mayor velocidad que los vehículos pequeños B. Los camiones y autobuses grandes, debido a su tamaño y peso, requieren distancias más largas para detenerse que los vehículos de pasajeros más pequeños Los vehículos grandes requieren distancias más pequeños Los vehículos grandes requieren distancias más largas para detenerse y acelerar que los vehículos más pequeños Para repentinamente frente a un vehículo grande es peligroso porque es posible que el otro conductor no pueda detenerse a tiempo para evitar una colisión Las señales de tránsito azules ofrecen información sobre A. Servicios para conductores B. Construcción y mantenimiento C. Información de guía como distancia o seguimiento A. Servicios para conductores Los letreros azules se utilizan para brindar información sobre los servicios para los automovilistas como las áreas de descanso u hospitales Una línea amarilla discontinua de su lado del camino solo significa A. Adelantar está prohibido de ambos lados B. Adelantar está permitido de ambos lados C. Adelantar está permitido de su lado C. Adelantar está permitido de su lado Si hay una línea amarilla continua y discontinua entre las líneas de tráfico opuestas Usted no debe pasar si la línea amarilla continua está de su lado Si la línea discontinua está de su lado, puede pasar si hay una brecha segura en el tráfico Si está adelantando otro vehículo, debe sonar la bocina cuando el vehículo esté A. Dando vuelta a su carril Ve yendo muy lento C. Señalizando que dará vuelta a la derecha A. Dando vuelta a su carril Use su bocina para comunicarse con otros en el camino Toque su bocina suavemente cuando pase por un conductor que comienza a girar en su carril Si empieza a derrapar A. Frene ligeramente B. No frene C. Frene abruptamente B. No frene Si su vehículo comienza a deslizarse, no use los frenos El frenado puede empeorar el patinazo No hay cruce de peatones y vea un peatón cruzado por su carril Usted debe A. Hacer contacto visual y dejarlo pasar B. Bajar la velocidad mientras esté pasando C. Detenerse y dejarlo terminar de cruzar la calle C. Detenerse y dejarlo terminar de cruzar la calle En una intersección donde el tránsito no sea controlado por semáforos Se exige que los conductores cedan el derecho de paso a los peatones dentro de un cruce de peatones Marcado o no Aunque no haya cruce peatonal, ceda el paso a los peatones Si el vehículo está equipado con bolsas de aire A. Deben seguir usándose cinturones de seguridad B. No deben usarse cinturones de seguridad C. Los cinturones de seguridad deben usarse detrás de la espalda A. Deben seguir usándose cinturones de seguridad Las bolsas de aire son dispositivos de seguridad importantes que dan protección en accidentes Para una mejor protección, se deben usar bolsas de aire en combinación con el regazo de vehículo y cinturón de hombro ¿Qué mensajes encontrará en una señal de tránsito amarilla en forma de banderín? A. Solo dar vuelta a la derecha B. Dar vuelta a la derecha permitido C. Zona de no adelantar C. Zona de no adelantar Las señales amarillas en forma de banderines como este se usan para indicar una zona de no pases ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre puntos ciegos es verdadero? A. Se eliminan si usted tiene un espejo retrovisor externo a cada costado del vehículo B. Los camiones grandes tienen más puntos ciegos que la mayoría de los vehículos de pasajeros C. Los puntos ciegos pueden ser revisados mirando en los espejos retrovisores B. Los camiones grandes tienen más puntos ciegos que la mayoría de los vehículos de pasajeros Los puntos ciegos son zonas que un conductor no puede ver si solamente mira por los espejos Los camiones grandes tienen puntos ciegos grandes de los cuales los conductores de otros vehículos deben mantenerse alejados Use sus luces delanteras altas de noche A. Lo menos posible B. Cuando siga a otros vehículos C. Exceptuando cuando vienen vehículos en sentido contrario C. Exceptuando cuando vienen vehículos en sentido contrario Utilice las luces altas cuando no haya vehículos aproximándose Las luces altas le permiten ver dos veces más lejos que las luces bajas Es importante utilizar las luces altas en caminos desconocidos En áreas de construcción o donde haya personas a lo largo del camino Esta señal significa que A. Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico B. Debe detenerse solo si se acercan otros vehículos C. Debe ceder el derecho de paso A. Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Estas señales alertan a los conductores antes de las áreas donde pueden estar cruzando bicicletas Si un niño está a punto de correr en la calle Usted debe A. Empezar a prepararse para bajar la velocidad B. Encender y apagar sus luces delanteras C. Sonar fuertemente la bocina C. Sonar fuertemente la bocina Si hay peligro, no tenga miedo de hacer sonar su bocina Haga esto cuando un niño o una persona mayor estén a punto de caminar, correr o salir a la calle ¿Cuál de los siguientes obstruye el flujo regular del tráfico? A. Bajar la velocidad para ver un choque B. Evitar cambios innecesarios de carril C. Usar el transporte público en lugar de su vehículo A. Bajar la velocidad para ver un choque Curiosear, disminuir la velocidad para mirar choques o cosas fuera de lo común Contribuye a la congestión del tránsito y debe evitarse ¿Qué es un paso de peatones? A. Otro nombre para intersección de cuatro calles B. Un área designada para trabajadores de zona de construcción C. El área por donde los peatones pueden cruzar el camino C. El área por donde los peatones pueden cruzar el camino El cruce de peatones se muestra con líneas blancas y sólidas para enfatizar los puntos de paso de peatones Los cruces peatones pueden tener líneas adicionales entre las líneas blancas sólidas o en lugar de las líneas paralelas ¿Cuál de las siguientes habilidades de manejo se ven afectadas por el uso de alcohol o drogas? A. Alerta B. Coordinación C. Ambas opciones C. Ambas opciones El alcohol y otras drogas pueden afectar negativamente una serie de habilidades necesarias para una conducción segura incluido el tiempo de reacción, la coordinación, el estado de alerta y la capacidad de concentración Esta señal significa A. Entrada de camiones B. Solo salidas de camiones C. Baja de forma inclinada más adelante C. Baja de forma inclinada más adelante Esta señal advierte que hay una pendiente empinada hacia abajo y que debe revisar los frenos Si maneja más lento que el flujo vehicular, ¿usted probablemente? A. Interfiera con el tráfico y reciba una infracción B. Mejore el flujo vehicular C. Demuestre sus técnicas de manejo defensivo A. Interfiera con el tráfico y reciba una infracción Usted debe conducir más lentamente cuando hay tránsito pesado o mal tiempo Pero, si usted impide el movimiento normal y razonable del tránsito por conducir con demasiada lentitud, usted podría ser multado Cuando adelante un vehículo, usted debe regresar a su carril cuando A. Puede haber ambas luces delanteras en su espejo retrovisor B. Haya pasado el parachoques delantero del vehículo adelantado C. Está a 50 pies delante del vehículo adelantado A. Puede haber ambas luces delanteras en su espejo retrovisor Al pasar a otro vehículo, retroceda a la derecha sólo cuando pueda ver los faros del vehículo que pasó en su espejo retrovisor Esto asegura que tenga suficiente espacio para retirarse de forma segura en frente del vehículo que pasó Haga espacio para los vehículos entrando a las autopistas al A. Bajar la velocidad B. Cambiar de carril si no hay nadie junto a usted C. Mantener la velocidad y posición B. Cambiar de carril si no hay nadie junto a usted Deje espacio para los vehículos que están entrando en una carretera de dos o más carriles Si no hay nadie a su lado, muévase por un carril B. Cambiar de carril si no hay nadie junto a usted Sue, viola de carril si no hay nadieiemand Gracias.